tecnología en gestión administrativa en servicios de salud el estudiante podrá adquirir competencias para el manejo integral del sistema general de seguridad social podrá aplicar la normatividad vigente y analizar los presupuestos y carteras en las entidades vinculadas al sector salud como egresado estará en capacidad de apoyar el diseño de programas de interés en salud pública y gestionar recursos y personal para la entidad el egresado y programa de tecnología en gestión administrativa en servicios de salud logra comprender la normatividad vigente aportando al mejoramiento de los procesos administrativos financieros contables y en sistemas de información en el sector de salud con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas responsabilidad y ética profesional y CC por Antarctica Films Argentina